Venimos por aquí con el bultico Mangamos esto Tuco, ¿dónde estás? Hola, hola Yo tal aquí en el taller Estoy aquí, subiendo la subidita de la caja Hágalo, hola, pilo Él me va a traer un carro a la bica para chequearlo Dale, dale Cuando yo vaya para el banco Perdón, limpia el labio ¿Para qué banco lo llevo cuando salga? A buscar dinero ¿Para el de plaza? ¿Para el de frente plaza? O no, el que está por el motel Exacto, el que está por el mismo hotel ese de allá arriba Cuando ustedes me digan que va a que salga, por ejemplo Yo no voy a responder Pero cuando yo te le camino Yo voy a presionar varias veces las labios Para que sepan Llegué, llegué Bala, yo tengo bala, yo tengo bala En el bicicletero no conviene, ¿no? Hala Tengo un EKLE aquí, vengan, súbanse un que sea dos aquí Voy, voy, voy Pero alguien me puede contar que lo que va a pasar Sí, que vamos a capturar a una persona Que está involucrada con la gente de blanco Que tiene contactos cercanías Ya no, no estamos preparados No estamos preparados No, no, no Manga en otro vehículo Al final, ya yo voy bajando para la city Ya yo los mando, yo los mando Traigan dos Mercedes Mejor que igual Dejete que a la y botada No sirve Bueno, yo lo paso a buscar ¿Perdón dónde está? Nos vemos en la playa Aquí en el hotel de la playa Camino para la city Quimio, espérame Vale, dale, dale ¿Y el otro? Él viene detrás Ven, dame la blanda ¿Qué tiene esa mochila? ¿Está vacía? Sí Sí, pero yo tengo una mochila No, no, no Tengo para montar cualquier vaina Exacto Yo lo cogí cuando le caímos a esos tigres Ya También de creativo Este Mercedes Sí, esta vaina Uy, esto está loco Nos podemos parquear en el mismo hotel Díganme la ubicación, por favor Al mismo hotel 019 El banco que está arriba del mismo hotel En 019 Aquí mismo Aquí alentréme dentro Nada más tiene que avisarnos Y ya O nos podemos subir el techo también Como te quiera No, no, no Nosotros no vamos a parquear aquí Mira, mané Es que aquí está muy visible Uy, uy, uy ¿Tú crees? Bueno, está bien Es que allí está muy lejos No quiero que no pase Lo que nos pasó el otro día Es mejor estar cerca Desde que esa gente llegue Lo empaquetamos de una vez No, porque acuérdense Que es el de nosotros Lo vamos a dejar Tranquilo Desde que ellos lleguen Lo empaquetamos mejor Luego que si vienen De la izquierda Nos van a ver Y si vienen de aterra también Exacto Pues lo que vamos a hacer Que el carro va hasta aquí ¿Dónde nos ubicamos cerca? En el hotel Que está frente a frente Ok Mejor le cae Y para allá un auto personal No, no Ninguna voz Ninguna voz, gente Lo vamos a secuestrar ahí Recuerden que si tenemos Mácaras yo no lo puedo ligar De la auto personal Al tuco, para que no comprometan Al tuco Estaba en el banco Cualquier cosa Lo empaquetamos los dos Y soltamos a uno Al tuco, obviamente ¿Escucharon eso? Están en el banco ¿Escuchan ahí? Sí, ya Vamos allá Súdame las manos Súdame las manos Vamos Venga Venga usted también, chino Salga rápido Salga rápido Salga chino Salga rápido 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 Súbase Súbase en este carro Súbase en el negro Súbase No, váyase en el gris Llévate ese chino en el gris Que no quiero No quiero ratrero Al lado mío Ahí Suéltame el celular, caballero Tiene 10 segundos Tiene 10 segundos Ajá Dame todas esas cosas acá Dale, que se las que acabo de quitar Vamos a hacer una pausa Por aquí mismo A revisarle bien Los pantaloncillos y todo Palome Yo le quite toda la comunicación Por si acaso Ok Follow me Si quieres da vitilla Y frontear Déjate jibilla El malvivir Déjalo en la orilla Niégate pa' que coronen Riegate Ahí We got it Coronamos we go Bajaron los kilos Los multipliqués No me tires Yo no quiero coronar No voy ya O tú lo ves Coronando en la calle Le voy a cortar los dientes Con este alicate Ahora mismo ¿Qué dientes si no tiene? ¿Cuál le saco? Déjame ver Él tiene dientes Él tiene que tener dientes Porque con qué él come ¿Quién es este que anda a comer? Yo soy el duco Yo soy el duco Yo soy el mecánico Cállese Sí, nos está hablando demasiado En verdad Solo porque me preguntaron Que quién ser yo Silencio usted caballero Nadie le preguntó Está bien No le disculpe Vamos a hacerlo sencillito Sí, esta es la persona Nosotros estábamos buscando Para que nos haga el favor De comunicarse Con otra persona ¿Verdad? Este señor no tiene nada que ver Así que usted Oiga lo que usted va a hacer Oiga lo que usted va a hacer Siéntese en ese vehículo Que a usted le toca lo suyo ahora Vaya, métese en ese vehículo Gris Trate de no hacer ni un solo movimiento Que lo vamos a estar vigilando Ahí Dile que me muera Se me van Que vas a hacer El perímetro Por favor Lo... Todo y lo del perímetro Yo no me voy a quitar Y nada de información Yo no me voy a quitar Y nada de información Yo no me voy a quitar Y nada de información Y nada, ¿viste? Nada de nada Nada de nada Es mentira Es relajante, vecino Cállese me la boca Vamos a revisarlo Yo no te quité nada Por si acaso, che Esto no porta arma de fuego Tú un hombre serio, él parece A usted le gustaría seguir viviendo Obvio O le gustaría morirse hoy No, no, no Él es lo primero, mejor Pues necesito que me responda lo siguiente Con sí o no Toda la pregunta que le hagamos La va a responder sí o no Ok Ah, porque andaba armado Yo pensé que no Pero está bien Sí o no Usted conoce a una persona llamada Evaristo Sí Ok ¿Usted se encano a esa persona Sí o no Sí ¿Usted tiene el número de teléfono de esa persona Sí o no? Rápido, wey Sí, 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 sí Ok ¿Y usted sabe dónde está esa persona ahora mismo? Sí No Escucho un helicóptero, cuidado No CJ, muévelo un poquito más para la mata Si tú puedes Dele para acá, venga, caballero Aquí tenemos mucha visión del aire Ahí abajo de una mata, exacto Hacia aquí Voy a revisar lo del helicóptero de un pronto Usted sabe cómo Yo puedo llegar a esa persona Cómo usted puede conseguírmelo Sí o no Sabiendo que de eso depende su vida Si no me lo consigue Se muere Si me lo consigue hoy Se salva Sí, sí, yo estoy diciendo todo Ok, ok ¿Cómo yo, 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 yo? ¿Sí o no? Sí, no Esta no me la puede responder con sí o no Esta usted me la puede responder claro Puede ser, usted ve Puede ser ¿Cómo usted me lo podría conseguir? Yo, yo, yo No, 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 no No está en 6K Usted ve Ellos no conocemos Y los vigilantes míos Que lo han visto para arriba y para abajo Usted con él Entonces usted me está hablando mentira Usted no Usted quiere que yo le dé para abajo Aquí mismo No, 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 no Para abajo no Para abajo no Nosotros conocemos Nosotros somos amigos Usted ve Somos amigos Es negocio nomás Ok ¿Ustedes tienen algún negocio pendiente? ¿Él le debe? ¿Usted le debe a él? No, yo, yo, yo No debo nada y dinero El chinito Vayan preparándome Gasolina Y me preparan un C4 Vamos a explotar A desaparecerlo Que no pueda haber testigo Afirmativo Ay, no, espérate Aguéntate, espérate Aguéntate, aguéntate Sí, eso es lo mismo Que estamos hacia ti Si no En caso de que tú resuelvas Podemos hacerlo sencillo Te perdono la vida a ti Le perdono la vida a él En caso de que no Se van los dos No, aguántate ¿Cómo así? Era mentira Yo no iba a hacer Una con tarjeta Con ellos, ¿oíste? ¿Cómo así? Hacer una con tarjeta ¿De qué tú hablas? Discúlpeme, patrón Tenemos una mamolotov ¿Eso es suficiente? Sí, sí ¿Para qué malo? Sí, sí, sí Ah, ok, está bien ¿Que tú no ibas a ir a contar A tarjeta con quiénes? Nah, que yo no iba a llamar Gente, nah, estafa La mentira, eso, oíste Eso es relajante ¿Y quién habló de eso? ¿Eso se lo estás tirando Te mismo pa'lante? ¿Quién es que estafa? No, no, no Yo no sé Yo no sé Yo te venía hablando Con los chinos Tenemos ordenes De quemar al chino Por si acaso Como loco así Como así La policía Vamos a hacerlo sencillo Denme una propuesta ¿Cómo usted me puede hacer Llegar hoy a Evarito? Clean ¿Está bien listo? Necesito hoy ¿Qué es mi celular? ¿Qué radio? Yo puedo llamar Lo único que yo puedo Hacer una llamada ¿Y qué vengo? Ajá ¿Y qué usted le diría? Que venga acá Que vamos a estar Y no A ver mujeres No, no, no Pero si él entiende Que eso puede funcionar Y él lo puede atraer Yo puedo llamar A ver Seguro No hay un código Ahí entre ustedes No, no Recuerde que lo estamos Apuntando Y yo No, no hable mentira Mire, lo vamos a hacer sencillo Usted le va a mandar Esta misma ubicación A él de esa entrada allí Llámelo primero Y le va a decir ¿A él le gustan las mujeres mucho? Eh, eh, eh Eh, es que Él no ha ido Ahí para ni Pero no sé Yo lo puedo llamar Saca una nota ahí Y anota lo siguiente Ok O gráveselo de memoria Como usted quiera Yo, 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 yo Usted lo va a llamar Y le va a decir lo siguiente Jevarito ¿A ti te gustan las mujeres de verdad? Dependiendo de lo que él responda Si él dice que no Usted lo suelta en banda Si él dice que sí Que le gustan mucho las mujeres Usted va a decir Ah, pues mira Yo estoy aquí con cinco mujeres bonitas Y te las voy a presentar Te voy a mandar a ubicación Y cuelga Ok Si se sale de ahí Le voy a dar un solo plomazo Se fue Ok, ok, ok Venga para acá entonces Y si no le gustan mujeres nada ¿Eh? Si no le gustan Si él le dice que no Usted cuelga ahí mismo Ven Ok ¿Qué pasó que lo va moviéndose? Le vamos a proceder A que él llame Y que mande ubicación Mismo Ah, aquí mismo Mire caballero Llame Haga la llamada ¿Por dónde encontré una matadera? En verdad Ah, el tabo de una vez Vaya vecina Maestro No sería mejor este garaje de aquí Que uno no se puede encontrar Buenas tardes ¿Usted es Lu? Sí, buena ¿Quién me habla? ¿Quién está de velito? Aquí buscando un cargamento ¿Qué pasó? No, tú sabes Aquí tú estás cogiendo Suicito Malito Dímelo, dímelo Ocho Tengo una Tengo una Cuentita Que calla Y con esa vuelta No, no No digas nada Tú sabes La mujer es mía Tengo 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 Tres chamachitas Que están locas Tú sabes Para ser un Juntito Con nosotros Pero tú sabes Que yo soy un gobernado Que yo estoy comprometido Dios mío Ya tú sabes Que yo soy un gobernado Yo no puedo andar Mujeres Mujeres Balito Pero eso va a quedar Entre nosotros Balito Pero dime Ya anda aquí Conmeme Ay Te voy a buscar la baja Está bien Pues mándame Tu ubicación Tu ubicación No con Calla ahí Oíste Calla ahí No diga nada Mujeres mías Oíste Mira Puedo llevar un amigo También para allá Uy yo Nada más Balito Uy yo Un dos Para dos Nada más Ah ok Ok Ay Tú ves Tú vas a proceder A mandarle la ubicación Ok muchachones Miren como lo vamos a hacer Se me van a esconder Uno en este arbusto De la izquierda Para cubrir la entrada Se me van a esconder Otro en este arbusto En este arbusto De aquí atrás Y Se me van a esconder Otro Si quédate ahí Tú no me vas a hacer nada Se me van a esconder Otro Por aquí detrás Por estos callejones Para cuando yo le de la señal Salga Ok Yo no estoy tanto Vete tú para los callejones Por ahí Yo no tengo jifles Ok ¿Los callejones? Si En los arbustos Que van a estar aquí atrás Cerca de él Donde él va a estar Vamos a ver varios Vamos a tratar de haber tres aquí Desde que ustedes vean Que el vehículo entre Rodean Cubre la salida Para que no se puedan ir Nosotros salimos también Que yo me voy a quedar En una salida En la salida Mira Esto lo pego un poco más para acá De los arbustos Espérenlo en ese Mercedes Recortado de ahí Que sea más fácil ¿Dónde me ubico yo? Espérenlo en ese Mercedes Es que está raro eso Porque cuando él entra Él se va a ver Y solo se va a ser puichoso Muy puichoso Manda la ubicación Manda la ubicación Sí Ponete a Sony Yo lo veo solo Y se ve eso Pichos ¿Dónde me pongo yo CJ? Aquí el lado mío Ven Aquí en este el búton Que sea modo Está bien Una recomendación Si ese se queda Tenerlo en cuenta Las montañas Recuérdate ahí O sea Pégate de ese carro Y recuérdate ahí Ponte cómodo Ponte cómodo ahí Como que ese carro es tuyo Y cuidado si saca un celular O algo Ocúltense O no se dejen ver ya Vamos a ver ahora Si ellos no van a escapar De nuevo Maestro Otra sugerencia Ya hemos Capturamos a Homero en el taller Como usted Y ahora capturamos a Pichol Con Tuco Si ese se queda vivo Nos pueden Como que hacer sospechosos A nosotros Los del taller Hay alguien dentro del carro Con él Tranquilo Nosotros hacemos Un simulacro Hay alguien Hay alguien dentro del carro Con él No, no Porque Cuidado se lo ha puesto radio O algo El chino está en el carro Y lo que hacemos ahorita Es que lo apiamos Escuchen Lo que hacemos ahorita Es que lo apiamos del carro Y le tiramos una molotov Sin que él se dé cuenta Le damos un truco de cámara Cuando nos lo tenemos Por llevar A los dos A los tres Dependiendo de cuando vengan Hacemos que el chino Se apese Sin que él le hace cuenta Y le tiramos una molotov Y mismo al carro Algunos centímetros más tarde ¿Qué les parece si yo me quito El chalé Voy sin arma Y le digo al que llame de nuevo A ver dónde están No, no, no Yo creo que no sería bueno No, en cualquier momento Pueden llegar No, pero no Yo no aprendería Como de la familia Pero ya estaría después Están llegando Están llegando Sí, sí ¿Cuántos vehículos vienen? Mejor esto Llegan, llegan, llegan 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 Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos Saludos Te arrancan los pinchan Y le dan de una vez Te lo digo hasta en italiano Y la canción que hiciste Me trajo mucha Cuidado, levante la mano Hands up, hands up Mano arriba Tú el mundazo Si se me mueve uno Lo cocinamos a plomo Como que no hay un mañana Se me voltean para acá Y se me quitan la mácara Venga ¿Y ustedes por qué están vestidos de negro así? Como que ustedes son dos delincuentes ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Y usted? Perimetro Me meto los demás Por favor Y el otro Vueltese para acá Dios mío Por cholito ¿Cómo ustedes le llaman? Lo vamos a llevarnos Lo vamos a llevarnos Ok, gracias Usted no No tiene nada que ver en esto Este que está aquí Eso es un mensajito ¿Verdad? Este tigre nos ayudó Pero yo creo que era un cabo suelto Yo creo que sí Que un cabo Yo creo que un cabo suelto Este Por chota Cualquiera le da ¿Verdad? Por vender a su compañero Sí, sí Yo creo que sí No, no, no Sí, yo creo que sí Vamos a hablar Vamos a hablar No, no, no Sí, yo creo que sí Déjalo vivo No Tenemos que pensar rápido Yo creo que sí Yo creo que sí No Va Yo creo que sí Yo creo que sí Eso es por Como yo sé ya que tú lo quieres Me demostrate que tú lo quieres Eso es lo que le sale Subas en ese vehículo negro Vamos rápido 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 Vámonos de aquí Tuve que darle para abajo Por Por la información que tenía Y por chota Y Porque tú lo querías Y tú sabes en verdad Lo que tienes pendiente con nosotros Siga No, vámonos de aquí rápido Vámonos de aquí rápido Pero ¿por qué? Ese es el mejor amigo mío Dios mío Oficial Se están matando a plomo Allá atrás Llegué rápido Llegué rápido Es desde la montaña Se están matando a plomo Se están matando a plomo Se están matando a plomo Y atrás Me tienen a secuestrado a mí Te tienen a secuestrado a ti Agárralo Agárralo Por el cocote Y él se murió Se murió Se murió Murí Y ya se le quito Comunicación Porque acá No, nos encontramos A Poli Él dijo que Tiene que Se encontrar Se encontrar ¿Por qué ustedes hicieron eso? Apoyó El hombre No tiene que ver Con nada ¿Verdad? FAC FAC Ah De ahí una información ¿Qué está pasando? Ok, ok, ok Joder, lo tienen a truco Ok Joder, lo tienen a truco Tú te moriste Este carro loco Está inestable Hermanito Vamos a tener que enfrentarlo Yo creo que eso es policía Vamos a tener que darle plomo Pero lo van a enfrentar Conmigo aquí Contigo aquí Tú también Te vas a morir Te vamos a coger el culo Te vamos a poner en el medio Te matan O te matan O te matan a nosotros Así que ¿Qué te digo? Ok, van a enfrentar a los policías Pa' que te claro Pa' que te claro Te quitaron todo ahí Con esas chotas Caras llorando de risa Caras llorando de risa Pues la de aquí Y pantera Dale, estamos aquí Estamos aquí Entra Múntate, múntate, juez Ubicación de nuevo Actualícenla 079 cerca Más abajo de 079 Conchale, mano Esto bendito mono El camino a 0100 Vamos a tener que enfrentarlo Allá arriba En la montaña Te va a peatú Y le va Y lo va a rafaguear Ok, no puedo Tú lo tienes ¿Eres tú que lo tienes Agarrado ahí? ¿Eres tú que lo tienes Agarrado ahí? Yo no tengo puntas Pero si acaso Revisen el bolsillo Si necesario Ya Yo lo que no sé Si le quitaron todo ahí Usted debe quitaron Todo este caballero Yo no voy a hacer nada Yo no voy a hacer nada Tranquilo Súbete, súbete, súbete Súbete Súbete, súbete Ok, vamos llegando A 0100 Siguen por ahí todavía Uy, Dios mío Papá Dios Acompáñanos, señora Acompáñanos 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 Llegué rápido Estamos cerca Pero es montaña Dobla aquí a la derecha Dobla aquí a la izquierda Por ahí llaman rápido Estamos de camino Estamos de camino Estamos llegando Estamos llegando a 0100 No llegan a 0100 juntos Dobla aquí a la derecha Sigue 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 a la derecha Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Estamos aquí No lo vemos Ya, ya lo vemos Agáralo por el cocoteal Yo lo tengo aquí Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Escucho una patrulla por aquí abajo What? Acelere con todo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Estamos siguiendo Vamos a meternos por un lado Que los perdimos Sí, sí, sí No podemos seguir por esa pita Porque esa pita me lleva de nuevo Allá, ¿dónde yo? Vamos a meternos a un lado Vaya, vámonos Denle para acá adentro Denle para acá adentro Dado que hay un obrero aquí Que se la pueden denchivar Ese es otro De este lado De este lado Una ubicación Que no llamo a nadie En este callejóncito Está bien Aquí 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 está solo Aquí nadie Nadie No ve Aquí es Eh, ok Bájate Ven para acá Aquí está Ven para acá Hello, ¿qué? ¿Tú te acuerdas de nosotros? ¿Cómo yo no me voy a poner? Vamos a este perímetro Entendiste Que a cada puerco Le llegas una vida Yo sé que ustedes tienen La intención de matarme Pero En esta situación A ustedes les recomienda Necesito uno aquí conmigo Apuntándole Ajá Nos recomiendan Es que a mí no me conviene Matarlo A mí no me conviene A mí no me conviene Matarlo Deme un número de teléfono De algún ser querido De esos suyos Que trabajan con usted Maestro Le quitaron la comunicación Y se lo llevan Para la finca 1 Para que él sepa Que ustedes ven ahí Y le hacen lo mismo De esperarlos Y agarrarlos en la finca Déjenme un número de teléfono De algún ser querido suyo Para llamarlo Y negociar Es que no tengo teléfono Ni nada Me lo quitaron Me lo arrebataron Traigan el celular de él ¿Qué lo tiene? Bayamón Tráigalo ¿Será buena? Y le di un doble cabezas Tráigalo Bayamón No relaja Le di un doble cabezas Déjame chequearle bien El peine 100 Tiene que aparecer Manito Tiene aquí una Glow Radio La voy a retirar No, 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 no Esa radio puede servir Ahora que lo pienso Déjame una frecuencia Ya que usted está ahí En una radio Hay una frecuencia En la que yo me pueda comunicar No Yo no sé Con la gente suya Lo mismo que fueron A rescatar Lo que ella ve Que pagan por usted Cuando lo mangamos Cuidado con más alocados No lo vayan Puedo proceder A sacar la radio Deme una frecuencia Usted no se la sabe Usted tiene que saber No, no, no Está bien Déjalo que la saque Y la vea Si dura 3 segundos Con ella La mano a un tiro Uno La radio es 23.30 Levanta la mano La pierna La pierna La pierna La pierna No se me callen Hello, hello, hello Así tonto Ven para acá Así tonto Ven para acá Ah, pues al parecer El varón No tiene doli Gente Eh, CJ Ven acá Ven acá Ven acá Sí, tiene doli Oiga varón Usted no nos responde Por usted en esta radio Vamos a matarlo CJ, está dando Son muchos Ah, dame un segundito Dame un segundito ahí El nombre tuyo Que tú tienes ¿Cuál es? En la radio, ¿no? Porque eso son frecuencias Por ahí no hay ninguno nombre Eso es frecuencia Ahí nada más se ve Que hay una frecuencia Más conectada Sí, pero yo creo Que tú tenías el tuyo No, que la radio Eso no se utiliza Eso tú nada más Te conectas a la frecuencia Y el nombre del dispositivo Un alcatel Sí, caballero Sí, me escuchan ¿Alabora? Sí Eh Tenemos al varón aquí ¿Qué? Sí, tenemos al varón No se hagan lo loco Que ayer pasó la frecuencia Yo sé con quién estoy hablando Él tuvo No es que le chota Él tuvo que hacerlo Para cuidar su vida Sí, sí ¿Qué usted quiere por el varón? Normalito Nosotros queremos En primer lugar Que se revise los bolsillos Porque a mí se me perdió En estos días Un peine de Mickey Mouse Que coge como 100 balas Miren a ver Si no está por ahí Porque si ese no aparece No hay nada De los más que le quiero negociar No hay nada que me convenza Se muere hoy este hombre Ok Están revisando A ver si tienen el peine de Mickey Mouse Adivinen Realmente No sé por qué está pasando esto Oh, ¿cómo que por qué? Tres millones Yo lo siento mucho Si Personalmente Uno de esos dos amigos míos Que no tenía nada que ver con esto Personalmente Usted sabe Cómo se maneja la información Y que la información es oro Y dale por ahí Alguna pistola Con silenciadores Yo Tengo una información Valiosa Para ustedes Exacto Yo también tenía información Que no ponía en riesgo Y por eso hubo que darle su De cocote ¿Cuál es la información Que usted tiene? Habla ahora Lo que su gente responde Que al parecer No lo quieren Aparte de No lo chance Del episodio Que nosotros Lo estaban buscando Ustedes También Existen otra persona Que lo están buscando ¿Cuáles son esas personas? Federales Maestro Y las RQ Piden vida Y tres millones Para que respeten Así como lo escuchan Pero es que la policía No tiene información De nosotros Es mentira Nosotros trabajamos Demasiado limpio Y cualquiera Que cae Que pueda dar Información de nosotros Nosotros le damos Superpaso Cualquiera Que nos ponga en riesgo Le damos superpaso Y lo desaparecemos Los federales Pero por qué Usted lo dice eso ¿Quién le dio esa información? ¿Quién le engañó? Bueno Pues a mí Me engañó Fue un federal ¿Un federal? Ustedes no saben Que yo caí preso Por ustedes Que ustedes Fueron al taller Donde yo trabajaba Y amenazaron Los mecánicos Mencionando el nombre mío Donde los federales Me hicieron hablar Por ustedes Pero me extraña Porque usted no trabajaba ahí Entonces habló mentira El mecánico ese Entonces Anótenme ahí El mecánico ese Que no habló mentira Que él no trabajaba ahí En la lista negra Ese se muere hoy también Yo trabajaba ahí En ese mecánico Ah no Pero eso se lo pueden matar Ustedes Eso no es un problema Nosotros Sí, sí Tengo otra radio Pero está bien Pero el mecánico Lo clausuraron Ya Lo cerraron Lamentablemente El mecánico lo cerraron Por culpa de ustedes Lo cerraron Y al parecer No hay doliente Anótenme ahí también Al varón Que le vamos a dar para abajo Maestro El nombre de la frecuencia Ustedes no le duele Entonces Anótenlo ahí Caballelo Eh Le pisando en aquí La bolsilla Y pensándolo bien Sí, tenemos un peine De tambor De Milky Mouse Maestro ¿Por qué no me dejas Suscribirme? Oh, tú Ahí me gustó Al parecer Sí, sí Barón Si lo quieren Estaba hablando mentira yo Ok Yo voy a querer lo siguiente Ese peine Y una reunión Directa con el jefe De todos ustedes No quiero hablar Con su vartel No sé Queda entonces En su casa por ahí Y llegue el jefe Nada más Donde le vamos a mandar La ubicación Vaya con dinero encima Maestro Qué dinero que queremos Haga usted una oferta Valiosa por él Cuando estemos allá Usted va a ofertar Y si me gusta Pues la cogemos Y si no se lo matamos Al frente suyo Le dejamos ir Así que trate usted mismo De pensar la cantidad Que sea generosa Y recuerde Solo Que lo voy a invitar A mi propia casa Oye Usted sabe que eso Nunca va a pasar A mi cabeza Usted sabe que eso Nunca va a pasar Está bien Vamos a ver Si él lo quiere Hay un detallito El celular no lo tiene Nuestro compañero Por esa casa Anda más mano Mintió Mintió Tranquilo Pero cómo así Cómo así que yo No tengo celular Mintió Ay Tiempo que le quito El celular a usted Pero cómo así Fuimos uno de nosotros Fuimos uno de nosotros Lo quitamos Y él está armado Sí pero me cortaron Todo Fuimos uno de nosotros Quítasela esa arma Quítasela esa arma de fuego No vaya a ser que la sobre Nosotros sí le pusimos El inhibidor de señal Por el celular Si nunca tuvo celular Acepta las condiciones Tengo su palabra Tiene mi palabra Yo soy un hombre Que nos rompe los códigos Ok Pues le mando obligación En breve ¿Lo quieren enteros O me permiten Mocharle un brazo? No ¿Este lo me gustaría? Ey Ey El coge Ok Está bien ¿Qué hago con él? Quítale el arma Y vamos llevándolo Para la finca Que la reunión va hacia allá Vámonos Notifique eso Eso por radio Maestro Si en la finca Como le dije Para hacerlo de ayer Sí Llévenselo para Y como yo compré Esa finca Y que falta ayer Yo tengo que hacerle Saber a ellos Que esa finca La compramos reciente Igual incluso Si a Charlie le preguntan Decimos que la vendimos La vamos a llevar Para nuestra última adquisición Una finquita Que acabamos de comprar ¿Le gustaría saber Donde yo vivo? Realmente no No gano nada Sabiendo donde usted vive No Como quiera Lo vamos a llevar Para que usted Venga Nosotros vivimos Como la gente Y que no tenemos miedo A que usted Sepa donde yo vivo ¿Por qué? Porque en esta negociación Yo entiendo Que ya se van a llegar A unos términos buenos Y no va a ver Que está jodiendo Buscándose Matándose Porque te lo provocan Ustedes mismos Como fue al final Y creo que le salió Más cara la sal Que el chivo ¿No? Creo que Creo que sea así Pero la vida Se trata de eso ¿No? De a veces ganar A veces perder Sí El problema Es que ustedes No a veces ganan Ni a veces pierden Ustedes están en pérdida Fija con nosotros Sí Pues ya le quitamos Una moña por usted Ya le Le abobiamos La casa Esa mansión tan bonita Pero le pichamos Toda la ventana Plomo Bueno no Ustedes tenían Ventana blindada Pero tuvimos que ir Allá a batirle Par de personas Lo tenemos prácticamente A nuestra merced A eso yo no le llamaría Gana Y se le olvidó Que tenemos el tambor Somos nosotros Sí Usted tiene el tambor Una cosa es ganar Una batalla Pero en la guerra Ustedes van perdiendo A eso me refiero ¿Y ustedes creen Que si ustedes me matan Va a terminar la cosa aquí O ustedes quieren Terminar la cosa No, no Por eso mismo No lo hemos matado Pues si yo lo hubiese querido Matar hace rato Lo dio un tiro Que en verdad Eso es lo que usted Se merece Pero venga Mire como lo vamos a recibir Como la gente En mi casa Mire como lo vamos a recibir Como la gente En lugar de darle problema Vehículo en modo salida Y me hacen un perímetro Por favor Éntrelo para allá Para la sala Dale Sube la calela Me va Ah, mire Gracias Es verdad Tiene razón Pero vea Lo que estamos haciendo El perímetro Un plato Que es un plato